Dale mamacita con tu taca-tá, dale mamacita, taca-tá 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 Mira como dice mi taca-tá, que empiecen la fiesta, taca-tá La gente bailando el taca-tá, todo mundo gritando, taca-tá Sube el volumen de taca-tá, mueve tu culito, taca-tá También el pechito, taca tal. Romano esa piensa, taca tal. Oye, para la gente que le gusta el taca tal, ahora digo, a taca bro, a taca yo el mío también. El 7. September viene el Marcos Schenkenberg. ¿Es esta una concurrenza para ti? No, para mí no. Also ich hoffe, aber was ich am meisten hoffe, dass am 7. September viele Frauen kommen, weil der Marcos Schenkenberg ist rotemana, der war nie greifbar und das ist auf einmal in Österreich und sogar bei uns, also ich glaube, dass das eine geile Geschichte wird. Auf den bin ich schon gespannt. Gehst du dann wieder mit schweren Herzens nach Hause, weil du keine Telefonnummer zugesteckt bekommen hast? Ja, so ist es halt leider, aber da komme ich schon durch den Eintag. Taca tal, dale mamacita, taca tal, mira como dice mi taca tal, que empiezo la fiesta, taca tal, la gente bailando el taca tal, todo el mundo gritando, taca tal, sube el volumen de taca tal, mueve tu culito, taca tal, también el pechito, taca tal, que empiezo la fiesta, taca tal. Hacete el taca tal, que te gusta a ti mami, taca, taca tal, taca tal, taca tal, bro. Bro. Bro, bro. 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 Manas coverage. Bro. Bro. 45 horas recognised. Bro.